Una presa en Le Tigné, en el suroeste de Francia, se desbordó el domingo luego de que fuertes lluvias causaron inundaciones en toda la región. Al menos cuatro personas han muerto en las inundaciones mortales. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in y líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático asistieron a un banquete grupal en Busan el lunes. Los participantes incluyen el presidente indonesio, Hoko Widodo, al primer ministro de Malasia y al consejero estatal de Myanmar. El gobierno francés se ha comprometido a confiscar armas de fuego de los cónyuges desmedidos y capacitar mejor a la policía como parte de un paquete de medidas por valor de millones de euros para reducir el número de mujeres asesinadas por sus parejas. El primer ministro, Edouard Philippe, presentó el lunes un plan para abordar el problema que incluye pulseras electrónicas para abusadores y mil nuevos lugares en refugios para mujeres maltratadas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.